¿Sabías que el color, la transparencia, el olor o la cantidad de orina nos dice muchas cosas del cuerpo? Por ejemplo, sobre nuestro estado de hidratación. Pero también nos puede alertar sobre algunas enfermedades no solo urinarias. Orina clara. Simplemente puede significar que están ingiriendo la cantidad necesaria de líquidos. Si la orina es muy clara pero no hemos bebido mucho, podría indicar diabetes. Orina anaranjada. Puede deberse simplemente al consumo de zanahoria o remolacha. Pero también puede indicar algún problema del hígado. Si no has consumido esos alimentos, deberías ir al médico. Orina azul verdosa. Por ingesta de espárragos o colorantes azul verdosos en los alimentos. O podría ser que algunas bacterias que producen infecciones de orina se están manifestando de esta manera. Orina color café. Las alubias, los frijoles o las habas pueden producir ese color. Y también algunos medicamentos. Esto se podría tratar también de una deshidratación intensa. Algunos problemas hepáticos también pueden ser causa de este color. Orina rosada o rojiza. Puede ser producida por los arándanos y otros alimentos rojos. Pero también por el ejercicio físico intenso. Pero sin esos desencadenantes, habitualmente se trata de la presencia de sangre en la orina. Que puede ser por una infección, una piedra en el riñón o por causas más peligrosas como tumores de vejiga o de la vía urinaria. Si la orina es roja, se recomienda siempre consultar lo antes posible con un urólogo. Orina con fuerte olor. Los espárragos o el café pueden producirlo. También las infecciones de orina. Orina turbia. Puede deberse a cálculos en la vía urinaria. Pero lo más frecuente es que se acompañe de un fuerte olor y de ganas de orinar muchas veces. Esto ocurre en las infecciones urinarias. Orina espumosa. Se debe a la presencia de proteínas en la orina. La proteinuria debe ser siempre estudiada. Porque si no se debe a un exceso de proteínas en la dieta, puede traducirse como un problema renal. La recomendación general es que cualquier alteración en el color de la orina o en sus características, esperes 24 horas a ver si se corrige. Pero si persiste o se acompaña de otros síntomas como dolor o fiebre, o se trata de una orina roja, lo ideal es consultar lo antes posible con un médico.